QNAP TS-851, un servidor NAS para empresas con procesador Intel Celeron de doble núcleo a 2,41 GHz con la capacidad de aumentar su velocidad de operación hasta 2,58 GHz. Este servidor NAS cuenta con 8 bahías para discos duros, totalmente hot-swap, con inserción y extracción sencilla, construida totalmente en metal para la refrigeración de los discos duros. En el frontal, los LED de operación, botón de encendido, botón de one-touch copy y USB 3.0 para copias de seguridad de alta velocidad. En la parte trasera, doble ventilador para mejorar la refrigeración del equipo con control de revoluciones mediante el CPU. Conexión HDMI para reproducción de contenidos multimedia, visionado de cámaras IP en vivo y, por supuesto, para ejecución de máquinas virtuales gracias al sistema exclusivo de QNAP QVPC. Doble conexión USB 3.0 con la cual podemos aumentar su capacidad máxima de 48 TB hasta 96 TB con la inclusión de unidades de expansión UX800P. Doble conexión USB 2.0 para conectar impresoras, SAIS o cualquier tipo de unidad que no necesite la velocidad del USB 3.0 y sus dos conexiones RJ45 Gigabit LAN que nos darán una velocidad de transferencia superior a los 200 MB por segundo. Conexión de corriente que nos dará un máximo de 56 W en operación, en consumo y comentaros también que este servidor NAS cuenta con 1 GB de memoria RAM DDR3L de bajo consumo y en cloudea.com podemos ampliar su capacidad hasta 4, 8 y en exclusiva hasta 16 GB. ¡Apulso! 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 Gracias por ver el video.